La zapatilla de trail running Nike Zoom X C-Gamma es el nombre con el que la marca americana pretende rendir homenaje a la icónica maratón de montaña que recorre algunas de las cumbres más emblemáticas de la Sierra de Ayscorri en el País Vasco. Tipo de trail runner ideal. Se trata de un modelo de zapatilla maximalista enfocada a correr sobre terrenos y senderos no excesivamente técnicos, premiando el dinamismo, confort y una excelente amortiguación. Gracias a la espuma Zoom X, también presente en los modelos más rápidos de asfalto. Lo más destacado de esta zapatilla es precisamente esa media suela Zoom X que permite correr con una gran amortiguación, suavidad y retorno de energía. La firma de Oregon aboga por incluir además un upper ligero y transpirable que permite evacuar el sudor y el calor en entrenamientos y competiciones. Además encontramos un formato collarín que envuelve el tobillo con el propósito de evitar la entrada de piedras y aportar una mayor estabilidad y seguridad a la articulación. En cuanto a la suela, encontramos un taqueado multidireccional que aporta buen agarre en pistas, zonas de piedra y no tanto en terrenos húmedos. Es decir, es más una zapatilla para correr rápido y con muy buenas sensaciones en carreras de cualquier distancia, pero principalmente distancias largas donde primamos la velocidad y el confort en terrenos sin demasiadas dificultades técnicas. Cuentan con un drop de 4mm con 37mm en la zona del talón y 33mm en la zona de la puntera del pie. Sus puntos fuertes. Su gran confort, la buena adherencia en terrenos no excesivamente técnicos, así como una amortiguación suave y reactiva para completar distancias de gran entidad, posibles mejoras, su agarre en zonas húmedas y una mayor protección en su upper para poder utilizarlas en terrenos más técnicos. Su precio de partida es de 160€, pero antes de comprar, compara y encuentra el mejor precio en Runea.